Hoy toca cerrar esta secuencia de Storytime y la verdad es que quería cerrarlo así. Como siempre les he dicho, nada de lo que les he contado lo he inventado. Todo siempre ha sucedido y esto no es la excepción. Y ustedes juzgarán si es que soy realmente veraz. Creo que eso se nota. Ustedes son lo suficientemente inteligentes. Ha habido momentos en los cuales me han sucedido cosas muy raras y que no han tenido explicación para mí. Lo primero me sucedió cuando era muy niño. Yo calculo que tendría 5 o 6 años. Y si han visto las otras historias que les he contado, era muy usual que hayan apagones. Les recuerdo que una noche de apagón mi padre estaba afuera y era usual alumbrarnos con estos mecheros de querosene. Yo salí a darle al alcance de mi padre afuera. No tendría más de 6 años. Yo estoy seguro que no era muy grande. Y lo sé porque tengo en mi memoria la imagen como si fuese ayer. Nunca la olvidé. Nunca. Y sé que era muy pequeño porque mi padre, no siendo muy alto, yo lo miraba hacia arriba. Él estaba parado, apoyado en el tanque este, que era un tanque de 1 metro 10 o 20 centímetros. Y él estaba conversando con un señor, un vecino, de apellido Alcántara. Y yo salí, me paré al lado de mi padre. Y nosotros vivimos a una casa de la esquina. O sea, está la vecina de la esquina y luego está mi casa. Todo estaba oscuro. Yo miraba mientras mi papá conversaba con este señor y en eso, por algún motivo, volteó la mirada hacia la esquina. Y de la esquina salió un cráneo, una calavera, flotando en el aire, pero como si lo hubiesen dibujado con fuego. Y luego, flotaba en el aire, salió de la esquina, o sea, venía de la vuelta, volteó, entró y flotaba en el aire y venía hacia mí. Pero lo más extraño es que yo no me asusté. No grité ni le dije a mi papá, mira ni nada. Y vino este cráneo flotando y vino hacia mi rostro. Y cuando llegó a mi cara, hizo algo como esto, ¿no? Como si me hubiese esquivado. Entonces yo volteé y ya no estaba. Lo miré a mi papá como diciendo, ¿viste eso? Pero yo era de la crianza antigua, que no debías interrumpir bajo ningún concepto a tu padre, menos si estaba conversando. Nunca se los dije, no al menos siendo niño ni joven se lo comenté de grande. Mi padre, saben ustedes, es provinciano, de Cajamarca. Y hay muchas creencias e historias y él me acercó a alguna idea respecto de eso. Pero no supe qué pasó. No recuerdo que hayan sucedido cosas extrañas en el camino después de ese evento, sino hasta cuando era adolescente. Y eso quizás podría tener alguna explicación. Acaso, no lo sé. Pero para variar, estábamos afuera, la familia, recuerdo que estaba mi mamá, porque ella me dijo, se fue la luz otra vez. Yo ya era adolescente. Y me dijo, ve y prende el mechero. Y yo entré, teníamos dos entradas, una era por una tienda y otra era por la entrada de la sala. Entonces yo entré por la tienda, crucé la cocina, cogí los fósforos, me fui encima de la refrigeradora de la sala. Teníamos el mechero, lo bajé, lo puse sobre la mesa del comedor. Y cuando yo prendo el fósforo, todo esto lo hice a oscuras, a tientas en realidad. O sea, fui avanzando como pude. Y llegué a este lugar, prendí el fósforo. Y cuando prendo el fósforo, había una persona de blanco parado a mi lado. Y mientras se los digo, es como si lo reviviera. Vestido de blanco y no era muy alto. Lo vi de reojo. Porque la verdad es que me quedé así, petrificado. Y no quise voltear. Y a la par que yo prendí el fósforo y veía a esta persona parada a mi lado. No era un reflejo. Yo estaba acá y estaba a 30 centímetros de mí. Yo me quedé así, helado. Y el fósforo se me apagó. Y se me apagó y no supe qué hacer. Y me quedé congelado. No sabía si prender otro fósforo. Rogaba en mi mente que por favor, este ente o este ser o lo que fuere no me tocara. Porque decía, si me toca me voy a morir. Del miedo, ¿no? Y lo que hice fue simplemente, dejé los fósforos. Empecé a hablar, a musitar. No recuerdo qué. Les mentiría si les digo algo, pero empecé a hablar como para hacer ruido. Y retrocedí como calculando que no se iba a mover. Me pegué hacia la pared. Serían dos metros hacia atrás. Y empecé a caminar de costado con los ojos cerrados. No los querían abrir. No era necesario que los abriera. Y llegué a la puerta de la sala. Recuerden que yo entré por la puerta de la tienda. Llegué a la puerta de la sala, abrí, salí y no les dije nada. Tenía miedo que quizás me gritaran o no sé. Y acá viene la parte más extraña. Al día siguiente me enteré que, y me enteré que mi amigo el día anterior, más o menos golpe de seis y media, siete, ya oscuro. Había fallecido porque se accidentó con una moto. Había fallecido en su casa porque él había estado tomando. Se accidentó con la moto y producto del alcohol no sentía nada. Llegó y cuando fueron a despertarlo, se echó a las cinco. Y cuando fueron a las seis y media, siete, despertarlo y ya estaba muerto. Lo otro, ya me sucedió siendo joven. Recuerdo que justamente en este lugar, este era mi cuarto soltero. Hoy ya no es mi cuarto soltero. Y bueno, dormía solo. Y una madrugada escuchaba que tocaban la puerta. Esas puertas de madera contraplacada. Pum, pum, pum. Y yo, ¿quién toca a esta hora? No sabía qué hora era, pero sabía que era la madrugada. Pum, pum, pum. Nuevamente. Y yo, la verdad es que yo, por mucho tiempo, este, sí, tenía miedo de estas cosas raras, ¿no? Y yo, ¿quién? Yo, me dice. Yo, joda. ¿Quién es? Yo. Abre. Y yo, no te voy a abrir. No te voy a abrir. Y yo, ¿papá? Abre. ¿Papá? Sí. Abro la puerta y mi papá estaba blanco de miedo. Mi papá era una persona muy valiente. Y no lo digo porque sea mi papá. Era muy valiente. Y ver a tu padre, a tu héroe, al bravo, de bravos, blanco de miedo, te baja todo. Y yo lo miré. Y solo el hecho de verlo con los ojos grandes. Mi papá tenía los ojos así como yo, un poco achinados, chicos. Y con los ojos grandes me mira y me dice, me habló. Y yo, en ese momento, ahora sí me caigo. Entonces, traté, como se dice, de hacer tripas corazón. Fuimos a su cuarto. Él tenía un taller, entonces dormía en la parte de atrás para tratar de... Él tenía el miedo porque no estaba muy asegurado el taller de que le roben las cosas. Entonces, él dormía ahí. Nos sentamos ahí, en la parte de su cuarto, en su cama. Y me cuenta que él se despertó. Me dice, me despierto. Y había una pequeña luz, me dice, que se movía en mi frazada. Y yo la quedo mirando como si fuese un puntero, pero de luz blanca, que me iluminaba así. Y yo miraba y desapareció. Yo les digo lo que me contó, tal cual. Yo siempre digo, yo no le pondría voz, o sea, palabras a una persona que ha fallecido, menos a mi padre. Y él me decía que había una luz que recorría a su frazada. Y él miraba y desapareció la luz. Y él se quedó así, medio, ¿qué pasa acá, no? Y en eso escucha ruido en el techo. Y nosotros teníamos un pequeño perro en el techo. Y escucha ruido y el perro que se desesperaba ladrando. Y no sé si les he contado en algún momento, pero en esta casa nos han robado ocho veces, por lo menos, creo. Si no me falla la memoria. Entonces, había que estar muy alerta. Y mi papá escucha el ruido del perro ladrando. Entonces dice, wow, rateros, ¿no? Y se pone atento a escuchar, a ver si hay algún ruido adicional, algo para ver. Y de la puerta de la cocina escucha que una voz le dice, ¡Manuel! Y él se queda callado y otra vez, ¡Manuel! Y él piensa, es su esposa, es mi mamá. Ya cállate, le dice, ya estoy escuchando yo. O sea, que no haga bulla porque si son rateros para poder saber por dónde están caminando, etc. Otra vez, ¡Manuel! Se levanta de la cama. ¡Caramba! Se fastidiaba, ¿no? Porque no entendían que se debía callar. Y no había nadie. Todo estaba oscuro. Va al cuarto de mi mamá, esperando que ya ella había entendido y había regresado a su cuarto. Y cuando va, ella estaba durmiendo. La puerta estaba cerrada y mi mamá estaba durmiendo. Y es ahí cuando me toca la puerta y por eso me decía a mí, me habló. Y él me decía, el alma me habló. Salimos caminando hacia la sala. Nos sentamos en la sala. Y él empezó a volver a contarme. Se notaba que estaba, pues, tocado, ¿no? Por esto. Y en eso escuchamos ruido en el segundo piso, que en ese entonces era paredes. O sea, alguien se subía y se podía pasar por el segundo piso porque no estaba cerrado ni techado ni nada. Eran paredes. Nada más. Y en uno de los cuartos había botellas de lo que antes existió la bodega. Habían botellas que estaban así paradas, ¿no? Todas apinadas, ¿no? Pim, 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 acomodaditas así. Algunas cajas de botellas y cositas que habían quedado de lo que fue la bodega. Y escuchamos que se caen botellas. Mi papá me dice, ratero. Bueno, agarramos los fierros, etc. Fuimos por el taller. Subimos. Y la verdad que hubiésemos preferido encontrar un ladrón porque todas las botellas estaban completamente ordenadas. Y en ese momento, creo que a los dos, bueno, eso fue lo que sentí yo, se me crisparon todos los vellos del cuerpo. Nunca más tocamos el tema con mi padre. Pero eso sucedió. Cuando estábamos en la universidad y ahí ahora yo tengo algunos amigos que ven algunos videos míos, quizás estén viendo este. Uno de ellos participó de eso. Y se va a enterar hoy recién de lo que sucedió. Nos fuimos a la casa de un amigo. Él tenía una casa muy grande. Una casa de cuatro pisos. Y en el último piso nos tocamos para dormir. Habíamos ido a estudiar porque había que estudiar de madrugada para algunos exámenes. Y nos tocamos en el cuarto piso en unos colchones. Y a alguien se le ocurrió y dijo, hay que jugar Ouija. Jugar Ouija, sí. Y mi amigo, por algún motivo, él tenía cráneos en su casa. Entonces, no sabíamos nosotros eso. Y sacó cráneos. Me parece que uno o dos cráneos en el medio. Una vela. Armaron la figura esta del papel con letras y números. Todo esto. Y empezamos a intentar comunicarnos. Todo fue risa. Nos reímos mucho. Nos pareció anecdótico. Hicimos algunas burlas entre nosotros. No pasó nada raro. No ahí. Pero ya las siguientes semanas, estando aquí en mi cuarto, justamente, empezaron a pasar cosas raras. Yo tenía problemas para dormir, pero no me daba cuenta de la conexión que había. Entonces, yo quería descansar y era como si me atrapara el sueño. Pero era muy desagradable. Era como si me quedara en el limbo entre el sueño y estar despierto. Entonces, era consciente de las cosas que pasaban a mi alrededor, pero a la vez no me podía levantar. Entonces, era una tortura por dentro para mí. Y se repetía una noche, otra noche. Una noche descansada, luego otra vez lo mismo. Hasta que un día llegó a su límite. Yo recuerdo estar echado, me quedé dormido. Pero antes de eso, para ir en orden, estaba en la sala conversando con mi papá o mi mamá, no recuerdo. Y hablábamos amenamente de cualquier cosa, ¿no? Como que, no sé, un partido de fútbol. Nada de tensiones, ni de historias de terror, ni nada por el estilo. Y yo me despedí, bueno, ya esta mañana serían, pues, cerca a la medianoche. Y vengo, yo tenía, digamos, fui más consciente de lo que yo solía hacer al entrar al cuarto. Entonces, yo entro al cuarto. La puerta era de perilla. Entonces, abro la puerta, entro, cierro la puerta y en ese momento prendo la luz. Esa era, digamos, mi rutina, pero de la cual no era consciente sino hasta ese día. Uno siempre hace cosas como, no sé, tocar a coger algunas cosas con la derecha, pasar hacia la izquierda. Y ese detalle, ¿por qué es importante? Porque yo cierro la puerta, prendo la luz y en ese momento me pasó lo mismo de esta figura blanca, pero solo que yo podía, tengo que decirlo así, porque si le digo otra cosa les mentiría. Yo sentía la presencia de tres seres, porque no eran personas negras, atrás mío. Y me quedé congelado. La misma sensación que en el apagón con la persona aquí. Entonces, hay algo que estoy diciendo mal. Iba a prender la luz. Estoy ordenando mis ideas porque estoy recordándolo. Iba a prender la luz y me quedé ahí. Como si pudiera contarlas, como si yo tuviera ojos en la nuca. Es literal. Y lo que hice fue quedarme ahí, no moverme. Me quedé petrificado otra vez. Y muy lentamente volví a cerrar los ojos, estaba oscuro. No me animaba a prender la luz. Tenía miedo de prender la luz. No vi la luz como un socio. Si no, tenía miedo de que eso significara que, no sé, tenía la percepción de que se iban a balanzar encima mío. Entré en pánico. Y lo que hice fue abrir muy lentamente la puerta. Y cuando ya la tuve más o menos abierta, salí disparado. Y luego cuando vine, ahí fue que empecé a modificar mis hábitos. Por eso le decía lo del hábito era importante. De ahí en adelante lo que hacía era abrir mi puerta, metía la mano, prendía la luz. Una vez que entraba, cerraba la puerta. Y cambié ese hábito en mí. Y esto sucedió por coincidencia unas semanas después de ese famoso juego. Que no fue un juego. Nunca lo es. Lo siguiente. Ahí a los días, me eché en la cama. Estaba echado. Y me empecé a quedar dormido. Estaba boca abajo. A muchas personas que les conté se reían y de alguna manera hacían burla. Y yo entiendo, quizás yo también lo haría. Pero créanme que cuando lo vives, ya no es gracioso. Yo me había echado boca abajo encima de la cama. Me había quedado dormido, seguramente sería verano. No lo recuerdo. Eso no recuerdo. Pero siento otra vez esa sensación de no poder despertarme. Ese limbo. Pero esta vez más opresivo. Como que me aplastaba sobre la cama. Y no podía moverme. Y sentí claramente como si fuesen dos o tres uñas. Me arañaban. Sí. Me arañaban. Así sentía como me arañaban. Como si me arrancaran la piel. Y bueno, dentro de lo que pude, me puse a orar. Me desperté. Empecé a orar. Y cuanto más oraba, más tranquilidad tenía. O rezaba, si quieren llamarlo así. Luego ya conversando con personas que conocen del tema. Gente espiritual. Gente religiosa, como le dicen algunos. Me dijeron, eso es un sucubo. O de latín sucubus. Los investigan. Y me pareció muy... Que encajaba muy bien. Eso es lo único que tiene explicación para mí de todo lo que les he contado. Porque encajaba muy bien con lo que yo había hecho. Con esa puerta que había abierto. Y que luego, gracias a la ayuda de algunas personas, cerré. A este mundo que uno dice no existe, pero que sí existe. Este mundo espiritual que uno quiere negar. Sinceramente, espero que haya servido. Mi intención no es asustarlos. Este video no tiene screamers ni nada por el estilo. Tomen en serio algunas cosas que puedan pasar a su alrededor. O alrededor de las personas que ustedes quieren. A veces nos reímos de eso por ignorancia. Pero hay un mundo espiritual al cual tenemos que considerar. Se los digo de verdad. Sé un poco más o bastante más de lo que sabía antes. Me tendría que explayar muchísimo. Pero hay un mundo que está constantemente alrededor de nosotros. A cada instante, en este preciso momento alrededor mío, alrededor tuyo. Hay todo un mundo espiritual. Nos vemos en un próximo video.